¿Por qué la gente vive tantos años aquí? Comemos aquí. En los picos imponentes de las montañas de Huancabelica en Perú, donde la serenidad y la naturaleza imperan, vive una mujer con una asombrosa historia de fortaleza y supervivencia. Filomena Taipé, con sus 116 años, es un misterio viviente, un testimonio del espíritu humano indomable. ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido en una extrema sencillez, sin conexión con la medicina sofisticada, haya alcanzado una longevidad tan extraordinaria? Vivir tanto tiempo en condiciones tan humildes parece un enigma. Algunos sugieren que la respuesta podría estar en el aire limpio de las montañas, lejos de la contaminación urbana, o en la dieta rica en alimentos cultivados localmente y criados en granjas sin fertilizantes ni insecticidas. ¿Podría el secreto de Filomena radicar en la dieta rica en ácido hialurónico que incluyen cinco alimentos andinos? ¿O tal vez la clave está en su estilo de vida modesto y la ausencia de estrés que conlleva la vida moderna? ¿Podría el ritmo pacífico de la vida en las altas montañas ser el elixir secreto de la longevidad? El agua cristalina de la región, que se ha bebido y utilizado durante toda su vida, se dice que también contribuye a su duración excepcional. Incluso a su avanzada edad, Filomena todavía es lúcida y tiene la fuerza para caminar y cocinar para sus nietos. Con 25 nietos y 35 bisnietos y a punto de convertirse en tatarabuela, Filomena es un símbolo de la resistencia humana y la alegría de vivir. Durante toda su vida, Filomena ha visto el mundo transformarse de maneras inimaginables, pero ella ha permanecido inalterable, viviendo en las mismas montañas de Huancabelica que la vieron nacer hace más de un siglo. A pesar de las adversidades que ha enfrentado, Filomena sigue siendo un faro de resistencia y determinación. El viaje para conocer a Filomena no es fácil. Se necesita valor para sumergirse en la profundidad de las montañas, enfrentar sus desafíos y superar los obstáculos que se encuentran en el camino. Pero aquellos que lo han hecho aseguran que vale la pena, ya que no solo se encuentran con una historia asombrosa, sino también con una realidad que desafía lo que creemos saber sobre la vida y la longevidad. Prepárate para un viaje inolvidable hacia el corazón de Perú y el espíritu humano. Filomena Taipé nació en 1897 en una pequeña aldea situada en las montañas de Huancabelica. En aquel entonces, Perú estaba en un periodo de intensa inestabilidad política, lo que marcó su vida desde temprana edad. Filomena creció en una familia de agricultores y desde pequeña tuvo que contribuir en las tareas del campo. En las agrestes alturas de Huancabelica, el cultivo de la tierra no era una tarea fácil. Las montañas imponían su desafío, con pendientes empinadas y suelos rocosos. A pesar de estos retos, desde niña, Filomena ayudaba en el campo a sembrar y recolectar la cosecha, desarrollando un vínculo estrecho con la naturaleza y un profundo respeto por la tierra que les daba sustento. La inseguridad y la incertidumbre eran constantes, pero ella demostró una resistencia inquebrantable. La adversidad, lejos de quebrantarla, fortaleció su espíritu y le enseñó a valorar las pequeñas alegrías de la vida. A pesar de la dureza de su vida, recuerda su infancia con cariño y agradece las lecciones aprendidas. Recuerda con cariño las risas compartidas con sus hermanos en el campo, los juegos bajo el sol implacable de las altas montañas peruanas y los cuentos que su madre contaba al caer la noche. Cuando Filomena perdió a algunos de sus hijos, el dolor parecía insoportable, pero con el tiempo aprendió a encontrar consuelo en los recuerdos felices y en el cariño de su numerosa descendencia. A pesar de sus pérdidas y desafíos, Filomena nunca perdió la capacidad de sonreír, de maravillarse ante la belleza de la naturaleza y de disfrutar la sencillez de su vida. Su historia es un emotivo recordatorio de la capacidad humana para superar adversidades y de la importancia de mantener la alegría y la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Ahora queremos compartir contigo el secreto que se ha desvelado a lo largo de nuestra investigación, un secreto que ha permitido a Filomena y a muchos habitantes de Huancabelica desafiar las leyes del tiempo. Este secreto, sin embargo, no es un solo factor, sino una multitud de elementos interconectados que crean un estilo de vida único. Primero, su conexión íntima con la naturaleza y el respeto por la tierra. Los habitantes de Huancabelica cultivan sus alimentos de manera orgánica, enriquecidos por un suelo sin contaminación y se nutren de la pureza de sus fuentes de agua, todo ello enmarcado en la belleza tranquila de las alturas andinas. Los alimentos son cultivados con un cariño palpable, una dedicación que se traduce en productos libres de pesticidas y fertilizantes artificiales, un regalo puro y nutritivo de la madre tierra. Aquí cada papa, cada grano de quinoa, cada mazorca de maíz es una promesa de vida y salud, un bocado de vitalidad y longevidad. Las aguas de Huancabelica son puras, cristalinas, casi mágicas en su pureza. Beber de ellas es como beber directamente de la vida misma, un elixir fresco y renovador que desciende desde las alturas andinas, nutriendo los campos y a las personas por igual. La vida en Huancabelica es un baile en armonía con la naturaleza, una melodía suave y constante que honra el ritmo natural del universo. Y en ese baile, en esa melodía, Filomena y los demás habitantes de Huancabelica parecen haber encontrado el secreto de la longevidad, una receta para una vida llena de salud, felicidad y, sobre todo, de un respeto profundo y sincero por la tierra que los nutre y los cobija. Segundo, su dieta. Rica en antioxidantes, fibras y nutrientes, sus alimentos son cultivados localmente, libres de pesticidas y fertilizantes artificiales. Consumen abundantes papas, de piel rústica y corazón suave, se convierten en el alimento diario, llenas de fibra y vitaminas. La oca, el tubérculo andino, aporta una dulzura natural y una textura única a sus platos, mientras que la maca, considerada un superalimento, proporciona energía y vitalidad. La quinoa, un grano sagrado para los pueblos andinos, es una fuente de proteínas y aminoácidos esenciales, ayudando a mantener el cuerpo fuerte y saludable. Y el maíz, con su hermosa variedad de colores, es un tesoro nutricional que se utiliza en una multitud de preparaciones, desde sopas hasta postres, todos conocidos por sus propiedades beneficiosas para la salud y su riqueza en ácido hialurónico, el ácido de la eterna juventud. Este componente, presente en muchos de sus alimentos, tiene propiedades increíbles para la piel y las articulaciones, contribuyendo a la elasticidad y la juventud. Si te gustaría que te enviemos de manera gratuita un video con la receta de cómo preparar ácido hialurónico en casa, pídenoslo en los comentarios y con gusto te lo enviaremos. En el corazón de Huancabelica, en cada hogar y en cada plato, se vive una revolución silenciosa de la salud y la longevidad, donde no existen los conservantes ni los sabores artificiales, solo la generosidad desbordante de la tierra y la habilidad de las manos que la cultivan. Es aquí donde Filomena, con sus 116 años, nos enseña que el secreto de la vida larga y saludable puede estar en el plato que comemos, en el agua que bebemos y en la tierra que nos nutre. Tercero, su ritmo de vida tranquilo y pausado, lejos del estrés y las prisas de la vida moderna, en armonía con los ciclos de la naturaleza y las tradiciones de su comunidad. Quizás uno de los secretos más hermosos de la longevidad de Filomena y los habitantes de Huancabelica es su ritmo de vida, un baile calmado y tranquilo al compás del tiempo y la naturaleza. Las mañanas comienzan con el canto de los pájaros y el esplendor del amanecer, no con el estridente sonido de una alarma. Los días transcurren en armonía con el fluir de las estaciones, trabajando cuando el sol brilla en el cielo y descansando cuando la luna y las estrellas cobran protagonismo. Además, la comunidad y las tradiciones juegan un papel crucial en su estilo de vida. Los lazos familiares y de amistad son profundos y duraderos, tejidos con hilos de respeto, amor y apoyo mutuo. En su vida, Filomena ha superado innumerables dificultades y ha presenciado grandes cambios en el mundo. Sin embargo, a pesar de todo, su espíritu sigue siendo fuerte y su sonrisa es tan radiante como siempre. Y quizás eso sea, en última instancia, el verdadero secreto de su longevidad, la capacidad de encontrar la felicidad en las cosas simples, de apreciar los pequeños momentos de alegría y de vivir cada día con gratitud y amor. Al final del día, más allá de la dieta y el estilo de vida, el secreto de la longevidad puede estar en cómo elegimos vivir nuestras vidas, en cómo tratamos a los demás y a nosotros mismos, y en cómo amamos. Lamentablemente, durante el curso de nuestra investigación, nos enteramos de la triste noticia de que Filomena había fallecido a los 117 años en el tranquilo pueblo de Pucuto, ubicado en la región surandina de Huancabelica. Aunque nos llena de tristeza su partida, su espíritu y su historia continúan vivos, dejándonos un legado invaluable. La pérdida de Filomena es, sin duda, un golpe para su familia, su comunidad y para todos los que hemos tenido la suerte de conocer su historia. Aunque despedimos a Filomena con un corazón lleno de gratitud y admiración, también celebramos su vida y su legado. Que la historia de Filomena sea un recordatorio de este hecho, y que su legado continúe inspirándonos a vivir nuestras vidas con alegría, amor y gratitud. Descansa en paz, Filomena. Tu espíritu vivirá para siempre en nuestros corazones.